...información importante sobre una reunión de Simeone con el club para hablar de su futuro. Se ha reunido... Exclusiva. Se ha reunido Edu, la directiva del Atlético de Madrid, y ha salido el nombre de Diego Pablo Simeone. Se le ha transmitido al entrenador y a su entorno la posibilidad de dejar este mercado invernal el Atlético de Madrid. Y pagarle lo que se le debería de pagar en el año y medio que le resta, hasta el 30 de junio de 2024. Pues la respuesta ha sido muy clara del Cholo. No me voy del Atlético de Madrid. ¡Qué bombazo! ¡Sí, señor, Cholo! ¡Uy! ¡Vortal! ¡No, no! Uf, pelotazo de Dani y de Marco, pelotazo.